Música 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 Dime por qué terminaste con nosotros Dime por qué si nadie lo cabenaba a nosotros lo hitaron un carano por si de nada Dime por qué no te has preparado el reino Dime por qué si no lo agregamos nada no lo agregamos hasta la día de mañana porque yo he visto porque no te has quitado yo he visto porque no te has quitado recordarte cuando lo pintaré y cuando te lo son yo de mí me amaré pero me quiero que y no te has quitado yo he visto que no te has quitado yo he visto yo he visto yo he visto mi corazón y la salvación como te la regalozó ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!